Este caso de la puesta en libertad de este señor, nosotros lo dijimos. La policía dijo que tenía dos personas apresadas, vinculadas a la muerte de Yanely Arias. Dos personas que habían sido apresadas en tamboril, donde se había recuperado la motocicleta y la indumentaria que utilizó este muchacho caché para realizar este hecho. Vámonos con el siguiente post, señor director. Fue dejado en libertad Antonio Manuel Enrique Sovalles, vinculado al crimen de Yanely Arias, que fue rociada con ácido del diablo en Tenares y que falleció días después. ¿Por qué decíamos que este señor iba a ser puesto en libertad? Porque quizás si no íbamos por la teoría del hombrosio, quizás pensaríamos que él fuera el causante de este hecho. Pero que es que esto tiene una definición, este caso. Y estas dos personas que fueron apresadas solamente eran el que, a donde caché, empeñó esta motocicleta, que fue el otro señor. Y este, que fue donde estaban ocultas las indumentarias que él utilizó. Entonces, era lógico que lo pusieran en libertad. Esta gente solo se utiliza para, o como testigo a cargo, o para sacar alguna información que dé al traste con el apresamiento de los inculpados principales en este hecho. Que serían el autor intelectual que lo presentamos en el día de ayer, supuestamente es este muchacho que presentamos en el día de ayer, que reside en los Estados Unidos. Vamos a ver, señor director, entonces, a el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que estuvo en Tenares y que prometió a la familia. Ya no, ahí mismo, señor director, que estuvo en Tenares y que prometió que le iba a trabajar en este caso, a brindarle la ayuda. Vamos a venir, incluso vine con Ana Martín, con Ana Martín, que son parte esencial del defensor del pueblo, justamente para estar al lado de la familia, y con el doctor, el abogado de la familia, poder justamente plantear la oportunidad en cuanto a la institución de poder estar a su lado, no solamente desde el punto de vista legal o de asesoría, sino desde el punto de vista psicológico y emocional. Por eso quisimos traer una buena litigante y una especialista en la parte psicológica y criminológica, para que justamente la familia sepa que institucionalmente nosotros estamos a su lado. Muy agradecidos del defensor del pueblo, de todo el país, en este caso de todo su equipo también, su interés, su integración, su solidaridad. Eso nos dice que no todo está perdido. Creo que lamentablemente mi sobrina es la primera persona que fallece por haber sido afectada o atacada con este clínico. Y es tiempo de poner un stock. Es tiempo de que las autoridades tomen las medidas de lugar a fin de que no haya más llanelos, a fin de que no haya más niños huérfanos. Nos vamos entonces, señor director, con Elías Toribio González. Oigan esto. Este señor, Elías Toribio González, denunció que dos sujetos, incluyendo un cuñado suyo, a quien identificó como Eddie Luis, alias Caché, lo despojaron de una motocicleta en el sector Los Jardines, lo atracaron. Y él pone esta imagen en su celular, que ustedes ven en pantalla, de su cuñado y la otra persona que lo atracaron. Vamos a escucharlo. 14G200 negros. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Los Jardines, primera etapa, en el puentecito. Explíquenos cómo pasó todo. Yo iba a las 6.40 para mi trabajo, fui a buscar un trabajador, luego cuando yo buscó el trabajador voy bajando, y ahí me encañonó con una pistola y me quitó el motor. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Maestro constructor. ¿Puede decirnos cómo se siente en ese momento? No, bien asustado, porque imagínate, no tienen con un arma de fuego. ¿Cuántas personas eran? El que me quitó el motor era uno, porque el otro atracado era el familiar. ¿Se lo conoce entonces? ¿Familio? ¿Cómo así? Puñado. ¿Tú lo conoces? ¿Un cuñado suyo fue? ¿Cómo? Alcohén en el atraco. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué piensa usted? No, porque ella se dedica a eso. ¿Cómo se llama esa persona? Él se llama Eri Luis Martos, alias El Caché. ¿Su cuñado? Sí, mi cuñado. ¿De dónde él? De allá mismo del barrio, pero ya ha hecho más fachoría, ahora anda incondiéndose a la justicia. ¿Qué llamado usted le hace a él entonces? Que me devuelva mi motor o sin irme a trabajar con la autoridad. Bueno. Yo tengo la foto por aquí, Elías Torino González. Yo tengo la foto de aquí. ¿Cuándo fue eso entonces, Elías? En los jardines de la primera estación. Bueno, ahí está este caso. Esperamos que con la identificación que él hizo, la policía trabaje en esto. Una policía que los informes que trae solamente hablan de casos de violencia de género. Parece que la instrucción que el general le dio a los cuerpos investigativos es que solamente pongan en el parte policial las cosas que tienen que ver con violencia de género. Ahí no sale más nada. Ese es el parte policial de la violencia de género. Así es que hay que llamarlo. Gracias.